¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y lo que acaban de ver es una pequeña parte, muy pequeñísima, de algo que incluyó el directo de Konami sobre el torneo invitacional, el torneo que se llevó a cabo el domingo, en donde más de una ocasión nos estuvieron spoileando o dando el guiño de que pronto puede llegar la era X-Sys al juego. Ahorita les estoy mostrando una imagen que aparece en cada cambio de round, esta imagen solamente dice Synchros y X-Sys, dos invocaciones, si fuera esto del TCG obviamente vendrían cuatro invocaciones, incluyendo péndulos y links, pero desde que no están obviamente no es del TCG, y digo el invitacional era Duel Links, entonces suponemos que era únicamente para Duel Links, pero no tenemos X-Sys en Duel Links, para la manera tenemos Synchros, así que ¿por qué está apareciendo X-Sys? Bueno, debido a las filtraciones estamos casi seguros que en este año tienen que aparecer las invocaciones X-Sys, tienen que aparecer el mundo de Sextal, pero aún no sabemos cuándo sería, aún no sabemos si realmente va a ser en septiembre, o si debido a COVID se va a retrasar un poco. Ya con esto volvemos a tener un indicio de que pronto va a salir este mundo, y prácticamente ya cuando Konami lo empieza a hacer así, es porque pronto va a decir, va a revelar algo oficial. Y como les había dicho en las noticias del mes de agosto, que salieron al final de julio, al final de este mes de agosto tendría que salir las noticias de septiembre, por lo tanto ya sabríamos si sí va a salir Nuevo Mundo en septiembre, o si no va a salir Nuevo Mundo en septiembre. Así que ya estamos a prácticamente nada, más probable es que dos semanas más, y estemos viendo estas noticias. Pero bueno, aquí les hice un recopilado de todos los cambios de round, para que vean que efectivamente aparece esto, y el único donde aparece Exis que se glitchea es en el round 2. Ahorita van a ver cuando aparece la palabra round 2. Ahí mero, se glitchea un pequeño segundo, bueno en realidad menos de medio segundo, y dice la palabra Exis también. Entonces, es muy posible que todo esto sí sea una indicación por parte de Konami, que ya está cerca la era. De manera de seguir, les dejaré el enlace del invitacional por si ustedes lo quieren ver. Como dije, esto únicamente aparece en los cambios de ronda, así que pueden buscar si quieren los cambios de ronda para que lo vean completamente. Pero bueno, hay una pequeña pantalla que también aparece en todos los cambios de ronda, en el cual aparecen símbolos. Yo al principio juraba que iban a ser símbolos de astral, los símbolos de ese mundo, pero luego ya habiendo tomado esta screenshot, ya noté que los símbolos azules son exactamente el mismo para todos, y el símbolo morado, infiero, que también son lo mismo. Si se fijan, bueno, voy a poner el cursor de Pocky de nuevo, aquí lo tenemos. Si se fijan, creo que este es el que más se nota el símbolo azul. Parece ser una varita mágica con una estrella encima, entonces no me dicen nada. Juraría que iba a ser la llave de Yuma, pero tampoco es eso. Aquí esto se los dejo para los que ya han visto completamente la serie de Sexall, o si ya han visto todas las series y saben que es de alguna otra serie, también, díganlo en los comentarios. Y lo otro, yo infiero que es una palabra, pero igual podría ser algún simbolito que esté de lado. Creo que este que tenemos aquí es el que tiene una mejor resolución, entonces por eso es que lo estoy mostrando también. Lo que sí es que, si se fijan, hay una partícula pequeña de color verde, o lo que parece ser de color verde. Entonces, luego, luego pensé en el collar que precisamente usa Yuma, ya que es el único que tiene una cosita verde. Pero como dije, esto parece más ser un texto que un símbolo. Entonces, no creo que sea eso. Y también luego pensándolo dije, ¿sabes qué? Igual hay partículas por aquí en medio que son los que van a formar la palabra de round, el round en el que estamos. Entonces, es muy posible que simplemente sea una pequeña partículita de lo mismo, aunque esté muy alejado, pero bueno. Esto ya se los dejaré a ustedes. Entonces, díganme sus teorías de qué es lo que podrían ser cada una de estas dos cosas. Y también díganme si están emocionados tanto como yo por la salida del nuevo mundo. Por una parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver este video rápido. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, para no perderse de más videos, más filtraciones, más información acerca del siguiente mundo, el mundo de sexal. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.